¡Ay! ¡No! ¡No te acerques a mi esposa, Mark! ¡Cielo! Eres mucho más apuesto que mi primer esposo. Yo tengo el rostro, pero él es el esposo trofeo. Pensó que esa excursión a la fábrica de guillotinas era por diversión, pero fue el lugar perfecto para mi golpe. ¡Oh, God! ¡Es él! ¡Es el sujeto de mi sueño! Anda, sigue sonriendo, chico listo, pero voy a convertirte en salsa de pavo.